Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro de hacer un cabrón Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro de hacer un cabrón Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro de hacer un cabrón Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro de hacer un cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!